Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, en el vídeo de ayer conseguimos al nuevo Brawler Dog Al final me tocó comprarlo con 24€ para conseguir también la skin Y en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser jugar con él, vamos a probarlo, lo vamos a maxear también Y luego os tengo que comentar una cosa y es que he leído a mucha gente hablar sobre Dog Y por lo que he estado viendo he visto opiniones de gente profesional Y dicen que es el peor Brawler que ha sacado Brawl Stars en su historia Y con esto me refiero a sacar un Brawler que siempre suele estar roto Porque dices, wow Brawl Stars saca un Brawler y es el más fuerte del momento Pero es que en este caso es al revés, o sea es de los peores Brawlers que hay Y para que veáis por qué lo digo os pongo un ejemplo y es que Ash, que es un creador de contenido que habla inglés Juega muy bien a Brawl Stars y puso su opinión sobre Dog Que bueno, lo tenemos por aquí y nos dice Actualización, lista de niveles de Dog para todos los modos de juego Bien, ahora es más preciso Y bueno, nos puso qué tan bueno es Dog en los modos de juego Y para que veáis, en Atrapagemas es 1 de 5 Que bueno, estos son los niveles de cuánto de bueno es en cada modo de juego Para que veáis otro ejemplo, con Coronel Rufs tiene 5 en Atrapagemas Luego tiene 3 y medio en Haste O sea, es como que cada uno tiene sus estrellas De aquí es peor, aquí es mejor También tenemos a Penny con sus niveles Porque cada uno es diferente Pero es que luego nos vamos a Dog y es el peor que hay En todos los modos de juego tiene una estrella O sea, para que veáis también esta zona de aquí Una estrella en Bounty En zona restringida En solitario, en supervivencia O sea, en todos tiene una estrella Y os recuerdo que es un Brawler que acaba de salir Ahora mismo, o sea, salió ayer Lo normal es que el Brawler esté roto Porque su PC siempre lo hace así Pone los Brawlers muy rotos Para que la gente los consiga cuanto antes O al menos los quiera tener Pero es que en este caso es que es horrible Y con esto no me refiero a que no os guste el Brawler O lo que sea La mecánica de que reviva cuando muere Está muy chula Pero el Brawler como tal es malísimo Lo vamos a mejorar Lo tengo a nivel 1 Pero en este vídeo lo voy a tener a nivel máximo O bueno, a ver También te digo yo que hablo yo muy rápido Porque hago así pipipipipip Y de repente ya no puedo Venga, muy bien Voy a reclamar cosas del pase de batalla Porque tengo por aquí un montón Y claro, con esto luego se pueden hacer cosas Reclamo puntos de fuerza Como digo, lo quiero tener a nivel 11 Y vamos a jugar con él Para ver si es tan malo de verdad Pero ya os digo que ha habido mucha gente Que opina que es un Brawler horrible Voy a repetir A lo mejor tú lo ves y dices Oye Godake, pues a mí me gusta el Brawler Y está genial El problema es que para ser un Brawler nuevo Y cómo se juega con él Es malísimo en casi todos los modos de juego Porque al final es como una Jackie Pero quita súper poco A no ser que estés encima del Brawler O sea, es una cosa Que tienes que jugarla muy bien Y claro, que no te maten Bueno, es que esto es un caos Como digo, ahora lo vamos a ver a nivel máximo A ver si es tan malo Seguramente yo pueda jugar bien Porque estoy en bajas copas Pero bueno, por probarlo Escúchame, como me cueste mucho ganar Igual me cago encima Vamos a conseguir más cosas por aquí Del pase de batalla El icono de jugador Es que no he reclamado casi nada Conseguimos también oro Porque no tengo suficiente Para mejorar al personaje Y con esto creo que da suficiente O igual no No, creo que no Necesito más oro, eh Por aquí, pum, pum Es que tengo que comprar Todas las habilidades estelares Y todos los gadgets No tengo más oro por el pase de batalla Vamos a ver si con esto es suficiente Y si no consigo el del pase de batalla anterior Pero bueno Mejoramos por aquí un nivel más Es que... Ay, no, no Ay, por favor, por favor, por favor Ahora sí, ahora sí Nivel 11 Ala, listo Nos falta comprar estas cosas de aquí Que mira, con la tienda del club Lo compro aquí Porque es que esto es horrible Voy a gastarme todas las monedas Que tengo aquí Porque si no vamos a tardar un montón Con el pase de batalla Y bueno, creo que con esto Es más que suficiente Tengo 8000 de oro ahora Compramos el primer gadget Por aquí Vamos a comprar ahora el segundo Que nos da de sobra Ahora las habilidades estelares Que es lo más caro Porque son 4000 de oro en total Pero bueno, con esto Tenemos maxeado el brawler Y nos faltan por aquí Un par de refuerzos Voy a comprar el de velocidad Y también el de daño Así que con esto Estamos listos También tengo su skin por aquí Luego la probaremos En la tienda tengo gratis Esto de aquí Que bueno, no viene mal Refrescamos el código Godake En la tienda Para que se actualice Y ahora sí que sí Pasamos a jugar con los start drops Que los puedo conseguir Y a ver si a Doug Está malo Bueno, mira A Doug Verle Le vamos a ver Madre de Dios, tío Esto es horrible, de verdad Cuando sale un brawler Y lo tiene hasta mi prima Es que mira esto Mirad lo que quito de lejos Es que quito 900 Estoy a nivel máximo Luego ya aquí quito 1800 Pero sabéis cuál es el problema Que yo acercarme a una persona Para intentar matarla Bueno, escucha Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Madre mía, tú Me matan Este, ¿qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Pero tú qué haces? Tú, hasta luego Yo creo que el problema De este brawler Es como una Jackie Lo que pasa que Jackie Tú das de lejos O sea, das en la esquina Sí, la esquina Das en cualquier punto De la circunferencia Y quitas lo mismo ¿Qué pasa? Que con Doug Yo me alejo Y quito esto Es que quito 1000 Quito 1000 a nivel máximo Y tengo 3 de energía Pero me entendéis Que me tengo que acercar mucho A los brawlers Para hacerles mucho daño Y claro A cosas como Selly O un bull O tanques en general Es como casi imposible Sobrevivir Entonces creo que por eso El brawler está siendo tan malo Porque a ver Ahora mismo estamos jugando En supervivencia Y al final pues dices Bueno, no está mal Pero claro Para jugarlo Y estar ahí En un nivel muy alto El brawler igual No es tan bueno Y ojo, espérate Porque este hombre Se va para afuera Este hombre Bueno, este también Que por cierto Puedo revivir la ulti Es que la ulti solamente Me sirve para eso Claro, esa es otra Que la ulti solamente Te sirve cuando vas a morir Porque es que yo Ahora mismo no puedo hacer nada Es como que solamente Puedo hacer así O sea, mi único básico Es este No puedo tirar una ulti No puedo hacer absolutamente nada Solamente puedo hacer Cosas con agua Simplemente esto Y cuando me vayan a matar Tiro la ulti Pero ya está Creo que por eso El brawler está siendo tan malo Porque en realidad Es que no está mal O sea, está chulo Pero es que tío Sí que es verdad Que igual no es de los mejores brawlers Que han salido para jugarlo Porque está siendo bastante malo A no ser que lo buffeen Que puede ser Ojo, cuidado que me matan, eh Cuidado tú, tú, tú Seguramente Supercell Lo acaba de bufeando Porque está viendo que mucha gente Se está dando cuenta De que el brawler Bueno, tampoco es la mejor manabilla Y bueno, esto por aquí Mira, mira, van a morir los dos Ay, Dios mío Ay, Dios mío La que se está liando Yo me voy también, eh Pum, pum, pum Y me lo cargo No me lo cargo, no No me lo... Como... Ah, no, revivo, revivo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Bueno, revivo Ahí la madre Bueno, primer puesto Está bien No he entendido nada, la verdad Pero bueno Tenemos Stardrop A ver qué nos sale Especial, especial, especial Y bueno, superespecial Vamos con los 65 de puntos de fuerza Un aplauso ¡Uy! ¡Ay, qué! ¡No, lo iba a decir! No me lo puedo creer He pesado 56 Pero digo Bueno, mejor 65 ¡Ay, casi lo acierto! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Algún día lo acertaré Algún día lo voy a acertar No me lo puedo creer Había pensado en esa, tío Qué rabia que casi lo acierto Pero ojo Porque también tengo una misión Que es ganar 15 batallas con Doug La podríamos intentar conseguir Y bueno, yo de primeras Al brawler Es que tampoco le veo tan fuerte Porque ha habido brawlers Como por ejemplo León Cuando salió O Rosa Que estaban tan fuertes Que era imposible jugar O sea, era una locura Pero por ejemplo Este brawler Hay brawlers No, 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 no Oye, oye, no Oye, por favor, por favor Me cago, me cago mucho Es que me cago muchísimo Me cago muchísimo Y ahora por culpa de eso Me toca con bots Es que te tienes que reír, tío Es que te tienes que reír Así que ole Ganamos la partida contra los bots Que casi no cuenta Pero bueno Es lo que os digo Es que hay brawlers Que cuando salieron Estaban muy rotos Y obviamente hay brawlers mejores Y otros peores Pero que Brawl Stars Saca un brawler Y sea tan malo Por decirlo así Que sorprende bastante Porque nunca ha pasado esto Obviamente hay brawlers Que cuando lo sacan Dices, bueno Está fuerte Pero tampoco tanto Pero es que lo de este caso Es un brawler Que solamente puede hacer daño De cerca Y no es que sea de cerca Es que en vez de ser aquí Tienes que estar pegado Al enemigo Claro, es una cosa Que yo por ejemplo Al booster no le puedo matar Al león tampoco Y la ulti solamente Se puede utilizar En el momento en el que Estés en la caca Porque claro Cuando te van a matar Dices, bueno Tira la ulti Y revivo Pero claro Es como que solamente Te sirve cuando estás fatal En cambio, yo que sé La ulti de Piper Te ayuda a escapar Luego la ulti de León Te haces invisible La de Cordelius Me va a matar otra vez O la de Bea Que te ralentiza Te sirven para ayudarte En el PvP Pero aquí solamente Es cuando te matan Entonces claro Entre que es un brawler Que se acerca a los rivales Y le matan y todo Es un caos Y yo creo que Supercell Le va a hacer un bufeo En cualquier momento Porque este bicho Ojo, porque muere Cordelius ¿Eh? ¿Cordelius? ¿Mueres? ¿Mueres? Cuidado, cuidado, cuidadito Vamos, vamos ¿Lo podemos? ¿Se puede ganar? No creo Esperamos, Supercell En cualquier momento Hace un... Cuidado, cuidado, cuidado Hace un bufeo Para este brawler Porque es que Mucha gente se está quejando Más que nada Porque el brawler es muy malo O sea, casi no se utiliza Yo voy a intentar ganar esta partida Tengo 3 de energía Él tiene 6 Pero tengo la ulti Entonces claro Igual me sirve Igual me sirve Vamos, vamos Lo podemos tener Lo podemos tener Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Uh! Pero por nada, tío Madre mía No sé cómo estoy ganando, eh Y me falta una Para tener el siguiente stardrop Así que ojo A ver qué nos toca aquí Vamos a concentrarnos en la partida Voy a intentar conseguir muchas cajitas Pero es lo que os digo Es un brawler Que es súper difícil de utilizar Yo al final estoy jugando En una zona Uy, cuidado No le mato, no le mato Aguantamos El perrito se va El perrito se va Perrito, perrito Perrito, ¿cuánto dura el perrito? Toma, toma Eso, eso Cometelo, cómetelo el perrito Pero vamos La verdad que es curioso El brawler está divertido Eso sí, o sea El brawler es divertido Bueno, si no le matan, sí Si no, vale Porque lo de revivir está chulo Lo malo Que sí que es verdad Que tengo que decir una cosa Y es que ahora Cuando recargue la ulti Vais a ver lo que me refiero Primero voy a conseguir esta cajita Porque mira, así tengo 5 Que no vamos mal, eh Pero es que tengo una cosa Que decir con la ulti Y es que yo la recargo Y para tirarme a la mí mismo Está muy chulo Pero para dar un aliado Es súper difícil O sea, mirad el rango que tiene Y va rapidísimo O sea, a ver Va rápido y dices Está guay Pero claro, a la vez Cuidado, cuidado No, 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 no A la vez es muy difícil de dar Y es súper fino Porque otra cosa es difícil Y cuidado, cuidado aquí ¡Opa! Cuidado con el gadget, eh Y aquí yo muero O sea, aquí me van a matar Me van a matar Es que me van a... Es que tío, ¿cómo puedo hacer yo esto? Madre de Dios Voy a hacer una cosa Que va a ser meterme aquí Sé que me meto Bueno, pues ya está Ganamos la partida Y start drop Tenemos un primer puesto Nos faltan dos partidas Para conseguir la misión Y ahora conseguimos el start drop A ver que nos sale esta vez Imagino que nada Especial, especial Vale, intento acertar esta vez Eh, 34 de oro Buah, es que no creo, tío Antes me he quedado a nada Ha sido al revés 34, bueno, 60 Y ojo, oye Porque hay 4 Cordelius ¿Qué es esto? Me tengo que poner la skin también Faltan dos victorias Para conseguir la misión De mil fichas Y cuidado, por favor La siguiente partida Que es la última Me pongo la skin Que no se me olvide, por favor Eh, este... Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡No! Casi llego a por él Ah, que están haciendo team Ah, que están haciendo team No me lo puedo creer Ah, no Se han matado entre ellos, eh No sé qué ha pasado muy bien Cuidado por aquí Me llevo la caja Hasta luego Vale, y ahora vamos con cuidado A ver Vamos a ir a por estas cajas Primero, yo creo Y escúchame Porque estoy en supervivencia En un mapa que más o menos Me puedo cubrir con los muros Pero es que este brawler Es que es como un ayaki Pero, pero Un poco peor Depende de cómo lo uses Pero es que Para ser un nuevo brawler Al menos, mira Por primera vez un brawler Que no está rotísimo Nada más salir Eso está bien Porque yo que sé Así un poco Se compensa Porque siempre que sale un brawler Es como la cosa más rota Oye, por favor, no Oye, por favor, no ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no Pero bueno Al menos nos falta solamente Una partida para conseguir la misión Pero gente Se viene Seleccionamos skin Y vamos a por la victoria Número 15 Con la skin Pero ya veis Que es un brawler Que tampoco es que esté aquí Reventando O sea, es que estoy Bueno, más o menos normal Pero es que es lo que os digo Está guay que Supercell Saca un brawler Y no esté rotísimo Como casi todos los que saca Pero el problema de este Es que es bastante malo O sea, es lo que habéis visto Al inicio del vídeo Ask, que es el jugador Que os he enseñado El creador de contenido inglés Claro, ha hecho una tier list Por decirlo así O bueno, un ranking En todos los modos de juego Que eso la verdad Que muy normal no es Entonces, bueno Habrá que ver cómo evoluciona Ya veis que de primeras No es lo mejor el brawler Y me van a matar Cuidado, cuidado Vale, pues no Cuesta matar también, ¿no? Es como que Tampoco Es raro, es curioso Sigo diciendo que está muy chulo Lo de revivir Porque si revives A ver, es una cosa que impresiona, ¿no? Que de repente aparece una salchicha Y revives de la nada Pero claro, de ahí a que el brawler Sea más o menos bueno Hay un paso Y como digo Seguramente a Supercell Lo bufé De aquí a unos días Habrá que ir viendo Yo esta partida La voy a ganar con la skin Y vamos a tener la victoria Que ya la tenemos Porque es que ha dado en cuarto puesto Pero yo quiero el primer puesto Vamos con cuidado No voy con miedo Porque puedo utilizar la ulti En cualquier momento Y este pum, 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 pum No te lo esperas ¿Ha usado? No, no he usado ¿Y el perrito caliente? Porque no lo he utilizado Qué peligro Escúchame, voy a hacer una cosa Me voy a dejar matar Pero con el perrito No, 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 no No, 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 no No quiero ganar así No quiero ganar Tú, me da Es que me da mucho asco Esto da mucho asco, tío ¡Vamos! Nos he ganado De manera muy épica Epiquísima Ahí está Misión completada Con las 15 victorias Pero bueno, gente Yo dejo el vídeo por aquí Hemos jugado un poco con el brawler Y tampoco es que sea La mayor locura Como digo, a mí me gusta el brawler Porque está chulo lo de la salchicha Pero aún así A la gente está viendo Que les cuesta mucho ganar Y que es un brawler Que está flojillo Así que bueno Supercell seguramente Lo bufeará en el futuro Recordad que si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Y suscribiros al canal Con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima